Richard, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Rodolfo por la oportunidad que me permites de poder dirigirme al país. No, qué ocurrencia Richard. Usted fue candidato y tuvo mucho éxito como congresista cuando representó a Purímac, pero saque me de una duda, ¿usted reside en Lima? No, yo resido en Apurímac. Ah, en Apurímac, correcto. Vivo en Abancay, ahí hice familia, yo nací en Andahuayla, soy andahuaylino de nacimiento, pero me casé en Abancay, tengo dos pequeños niños y residimos en Abancay. ¿Usted fue a la universidad, estudió en qué universidad? Ah, yo estoy de formación ingeniero industrial, de formación de base en la Universidad de Lima, tengo maestrías en gerencia social en la católica y también tengo una maestría en desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Especialista en temas ambientales. Interesante, todo lo que estudió. Es bueno siempre que los televidentes conozcan, no solamente al representante, sino sus estudios, eso es importante. Solamente quería decirle que la Universidad de Lima es una universidad cara, la católica también, y ha estudiado en Bélgica. O sea, usted o sus padres han hecho una inversión que ha valido la pena para que usted pueda desarrollar su educación. Eternamente vivo agradecido de mis padres, porque pienso que soy una de sus mayores inversiones que han hecho en su vida al tratar de formar a su hijo y darle la posibilidad de estudiar en una universidad privada. Y definitivamente el tema de Bélgica fue una beca, una beca de la cooperación belga, que me pagó el gobierno belga, que me permitió estar en esa experiencia con estudiantes de diferentes países del mundo para poder justamente después regresar al país y con esos conocimientos desarrollarlos, desarrollarlos, tanto en el campo laboral y ahora desde el 2010 en el campo político. Inclusive ahora ejerzo la docencia en la Universidad Cayetano Heredia en una maestría. ¿Cómo así Richard Arce se hizo izquierdista? Porque los izquierdistas en el Perú están mal vistos últimamente y hay gente que dice la izquierda como la derecha peruana son la misma cosa. ¿Cómo así se hizo esa izquierda? Desde muy niño. Mi madre es una mujer militante de organizaciones sociales. Siempre me ha acompañado en esta actividad política, pero yo la acompañaba a ella cuando era niño en actividades sociales como ir a las cárceles, por ejemplo. Recuerdo muy bien de niño que siempre llevábamos en Navidad o en cualquier actividad que le permitían ingresar un almuerzo o algunos bienes para compartir con ellos. Y de la misma manera actividades sociales, se entenderá que Apurímac en ese momento sufrí el flagelo del terrorismo, que significó la demencia terrorista de Abimael Guzmán con muertos. Recuerdo yo las imágenes muy duras de mis hermanos campesinos trayendo a sus muertos en ponchos, caminando por la calle y llevando a los hospitales. Esa imagen se me quedó grabada y por eso condeno abiertamente lo que significó Sendero Luminoso y todos los asesinatos que cometieron, pero también hubieron algunos malos militares que también violentaron derechos humanos. Ahora, supongo que ha sentido mucha vergüenza cuando una congresista de izquierda dice algo así como que electoralmente hablando en las elecciones se le puede mentir a la población, pero no hay por qué cumplir los compromisos que se asumen en una campaña. Discúlpeme con todo respeto, pero es una sinvergüencería de parte de la clase política que pretenda aprovecharse en una campaña, entrar con un discurso y después hacer todo lo contrario o engañar a la población para llegar al poder y después olvidarse de sus promesas de campaña. Es un compromiso con la población y eso trasciende más allá de ser de izquierda o de derecha. Ese es un tema ético, es un tema moral, que tanto cualquier político que hace un compromiso puede ser complicado de cumplirlo, pero es mejor manifestarlo que no se puede cumplir a pretender con total despartajo decir que en campaña se ofrece una cosa y después en la ejecución de la función es otra. Es lamentable de las expresiones y deja mucho que desear al Frente Amplio porque en realidad es una especie de estafa que le hacen a la población y la indignación no es solo mía, es una indignación generalizada. Ya hemos visto, yo cuando estuve en el Congreso, recuerdo bien, en una comisión, un invitado se atrevió a decir que... La misma frase, sino que con otras palabras. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo no se le hace caso. Al pueblo no se le hace caso, gracias por la precisión. Y ahora él es congresista, fue elegido. Pero al momento de ir a buscar los votos, le ofrecen el oro y el moro. En realidad es la decadencia de nuestra democracia cuando hay ese tipo de faltas y debería ser sancionado. Es quizá la evidencia... Yo pienso que les ha traicionado el alter ego, el otro yo que tenemos. Richard, esto que usted está contando sobre Carlos Mesía y que al pueblo no se le hace caso, ¿no es acaso una evidencia de que somos un pueblo o muy permisivo o poco culto, digamos, de poca lectura, etcétera? ¿Y como consecuencia vemos esto? Mire, en realidad es un aprovechamiento político, porque si hacemos un análisis en todos los países, tenemos una clase política demagoga. Y yo recuerdo bien mi etapa que viví en Europa. Yo trabajé inclusive en Europa. En ese momento estaba de presidente en Italia, Berlusconi. Y era escandaloso, ¿no? Como el pueblo italiano había votado en un momento por un tipo con tanta crítica y con una personalidad que deja mucho que desear de lo que es la política, ¿no? Entonces, en todos sitios se cuece habas. Pero eso no significa que mal de todos consuelo de tontos. Tenemos que tener la visión justamente de aprender de estas lecciones y al momento de elegir, evaluemos quiénes son esos candidatos, cuál ha sido su trayectoria, cuál es su formación, su compromiso con el país. Es bien difícil la coherencia en política, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en política estamos dándonos cuenta que al pueblo se le puede mentir. En otras palabras, mencionando lo que dijo Mesías en su momento, el actual congresista de Fuerza Popular. Muy bien. Pero lo lamentable es que lo dice alguien del Frente Amplio, que se supone que es de izquierda. Y cuando tú me hacías la pregunta, ¿por qué soy de izquierda? Porque siento esa capacidad y tengo esa capacidad de indignación. Y quiero un mundo con más oportunidades para todos. Richard, déjeme hacerle la pregunta. Mirta Vázquez, la congresista, que es motivo de esta entrevista, pertenece al Frente Amplio, que es la misma agrupación por la que usted llegó al Congreso. Por supuesto. Por eso es que la indignación, el hecho de simpatizar ideológicamente en la misma línea no significa que nos vamos a quedar callados. Y lo que me caracterizó desde el propio Congreso fue confrontarlos. Y por eso en su momento pretendieron expulsarme del Frente Amplio. Debe recordar, cuando hubo una famosa imagen de Edith Lagos, cuando se estaba discutiendo el tema de Sendero Luminoso y lo que significa y el daño y el perjuicio que han hecho al país, tuve que confrontar a Marco Arana en su momento. Y eso significó que me quieran expulsar por querer decir algunas verdades. O sea, no podemos ser condescendientes con personas que están involucradas en actos de corrupción. Menos con grupos terroristas que le han hecho tanto daño al país. Ni siquiera soslayar su responsabilidad. Son delincuentes terroristas. Hay que decirlo tal como son. Y hay que confrontarlos porque no creen en democracia. Usted en las redes sociales habla de las mañas del Frente Amplio y las mañas de Marco Arana. ¿A qué se refiere? Justamente a eso, ¿no? Al hecho del doble discurso. Es lamentable que en política se utilice a la población para llegar a las elecciones. Entonces, ya hemos visto que en su momento este tipo de discursos no es nuevo, es aprovechamiento político. Ofrecen el oro y el moro para llegar al poder. Y eso hay que enrostrarlos. Y definitivamente esa circunstancia hace que tengamos que salir al frente y expresarlo a través de una plataforma como son las redes sociales, ¿no? Pero lo hice también en el Congreso de la República. No me tembló la mano frente al fujimorismo. No me tembló la mano el día que debíamos cerrar el Congreso. Ustedes fueron testigos del protagonismo que tuvimos. A pesar que nos afectaba personalmente. Usted entenderá que el día que se cerró el Congreso, en el aspecto personal nos quedamos desempleados. Con toda una responsabilidad, con familia y todo. Pero tenemos que anteponer esos intereses personales por el interés del país. Es un gran honor ser autoridad. Es un gran honor representar a una población. Por ende, tratemos de ser coherentes. Somos seres humanos. Nos equivocamos. Tenemos errores en la vida. Pero es algo muy distinto, por ejemplo, cuando hay delitos. Y hay personajes de izquierda que han pretendido inclusive ser candidatos presidenciales que están involucrados en actos de corrupción. Hay que denunciarlo. No hay que quedarnos callados. Eso también es hacer izquierda. Construir la izquierda, perdón. De acuerdo. Ahora, este asunto de algunos corruptos en la izquierda, el caso de Vladimir Serrón, por ejemplo, o el caso de Gregorio Santos, me imagino que también lo avergüenza usted. Verónica Mendoza me parece que es motivo de investigación por el tema de las agendas. ¿Dónde está Richard Arce en todo ese contexto? Nosotros pretendemos trabajar una propuesta política de centro izquierda que busque consensos. La política en realidad es el arte de concertar. Para poder ser gobierno tenemos que buscar esos consensos y no podemos irnos a los extremos y pretender imponer nuestras ideas. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber dialogar. Entonces, siento que más allá de las... En este caso son sentencias por corrupción de Gregorio Santos y Vladimir Serrón, la posibilidad de aliarnos con personajes cuestionados, lo único que haría sería descalificar cualquier propuesta. ¿Cómo podrías confrontar la corrupción si tienes de aliado a gente corrupta? Entonces, en ese entender, pensamos que tenemos que construir una propuesta alternativa. No es sencillo, pero en eso venimos recorriendo el Perú y evidentemente a puertas de las elecciones del 2021 esperemos poder hacer una propuesta interesante al país que permita mostrar que en la izquierda hay un sector que cree que es posible desarrollar el país de manera concertada. Escuchando a todos, es importante eso. No le escuché su opinión sobre Verónica Mendoza. Bueno, Verónica Mendoza tomó la decisión de aliarse y fue por eso que tomé yo la decisión también de retirarme y fue de público conocimiento. No podíamos avalar ese tipo de alianzas electorales. Respecto a la sindicación, soy testigo de la información, no tiene ninguna investigación fiscal, tampoco podría hacer algún tipo de acusación, al contrario. Usted sabe que en política muchas veces se... se falta honras y hay que tener mucho cuidado con ello. En el caso de Verónica Mendoza no es el caso de Vladimir Serrón, no es el caso de Gregorio Santos. Y lo mismo podría expresar de Adubiri. Adubiri está en cárcel por una movilización social. En cambio, Serrón y Gregorio Santos están con sentencias de segunda instancia inclusive por corrupción. Es algo muy distinto. Así es. Muy bien, Richard, ha sido muy amable. Muchas gracias por su atención y por darnos su tiempo. Muy gentil. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Richard Arce, ex congresista de la República.